La presidencia informa que obra en secretaria el informe de la Junta Electoral del Distrito de Buenos Aires, en el que se determina quién sigue en el orden de la lista para ocupar la vacante del diputado don Alberto Oscar Roberti, fallecido el 17 de mayo pasado. La presidencia informa que se encuentra en antesala el señor diputado electo por el Distrito de Buenos Aires, don Fernando Rodrigo Asencio. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado a prestar juramento. Asentimiento. Invito al señor diputado electo por el Distrito de Buenos Aires a prestar juramento, don Fernando Rodrigo Asencio. Se invita a la Honorable Cámara y a los señores diputados a ponerse de pie. ¿Cómo va, compañero? Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por el pueblo de La Matanza, sí, juro. Si así lo hiciera, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Gracias. 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 Gracias.